El árbol de la vida Se ha caído una ciruela Y en el tronco de un cerezo Tus siluciales grave Con las malas compatillas Como con la fruta fresca Que se pudre la buena Si a la podrida se acerca Si a la podrida se acerca No vengas contándome penas Que cuando tuviste alegrías A otra le fuiste con ellas Y el agua que tú me ofreces No me apagas ya de ser No vengas contándome penas No vengas contándome penas En la ciudad de los borriones El querer parece un juego Gana el que juega menos Creí que un beso tuyo Mi ser de amor calmaría Pero me envenenó el alma Para el resto de mi vida Para el resto de mi vida No vengas contándome penas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.